Buenas tardes y bienvenidos ya a la gran final del Spanish Poker Tour aquí en Sevilla en el Casino de Al-Farazen. Empezaron 198 jugadores, que eran los últimos 9 que van a luchar por un primer premio de 62.000 euros. De momento, sus jugadores más aseguran 3.700 euros. Antes de empezar a anunciar los finalistas, me gustaría dar las gracias a los colaboradores del Spanish Poker Tour. Por una parte, a Pado Bani, que ofrece una pulsera de la nueva colección a todos los finalistas. Y también a Senacle, que es el proveedor de esta magnífica mesa final. También le paso, y como no, al sponsor de Spoker, por su gran esfuerzo de clasificados para este evento. Y no olvidarme de la organización de dirección del Casino de Al-Farazen de Sevilla. En particular, a los técnicos, tanto el sonido, la imagen, a los camareros. Y también un fuerte aplauso, por favor, para todos los grupiers. Y dicho esto, ya que les pido a todos los espectadores un fuerte aplauso, porque vamos a empezar a presentar ya uno por uno a estos 9 finalistas. Empezamos por el puesto número uno, que viene de aquí de Sevilla con 238.000 puntos, el señor Guillermo Herrera. En el puesto número dos, otro sevillano, con 559.000 puntos, el señor Marco Rivas. En el puesto número tres, un jugador medio francés medio canario, con 115.000 puntos, señor Guillermo Herrera. En el puesto número cuatro, un jugador medio canario, con 276.000 puntos, el señor David Avilleta. Muestro número cinco, también de Sevilla, y el chip líder de esta mesa final, con 784.000 puntos, el señor Marcelo Cabos. Puesto número seis, el hispano verga, con 134.000 puntos, el señor Felipe Pareja. En el puesto número siete, con 147.000 puntos, el señor Inocente Gómez. En el puesto número ocho, desde Alemania, con 480.000 puntos, el señor Jonas Streich. Y ya en la posición número nueve, desde Valencia, con 236.000 puntos, el señor Álvaro Santamaría. Y cerrando ya la mesa final, sin esa representación no podíamos empezar, y representando a todos los clubes del Casino Aljarafe de Sevilla, la señorita Virginia. ¡Gracias! 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 Gracias.